Hola, yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a La Realidad de las Ventas. Hoy vamos a hablar de un close que se llama el close de lista. Es muy sencillo. Se hace una lista de las cosas buenas de nuestro producto y pedimos el negocio. Así de sencillo. Entonces, les voy a enseñar. No son de dos. Dos es para boxear. No es de cuatro porque pierde momento. Es de tres porque nosotros, los humanos y nuestros clientes también, nos gusta el ritmo de tres. Entonces, decimos, por ejemplo, señor González, usted debe de comprar esto de mí porque le gusta el tamaño, le gusta el color y sobre todo, señor González, le gusta el precio. Entonces, ¿cuál es su pedido? Así de sencillo. También cuando los clientes nos dan una pega, una queja sobre el precio, el tamaño, el color, se puede usar la lista para hacer un turno y cerrar el negocio. Entonces, cuando el señor Gutiérrez dice, ay, pero no me gusta el color, decimos señor Gutiérrez, yo entiendo que no le gusta el color, pero está muy cerca de lo que sí le gusta. Y sobre todo, le gusta el precio, le gusta el tamaño y su mujer sí le gusta el color. Entonces, por favor, deme el pedido. Esto es un close que es muy fácil para los nervios también. Si uno se pone nervioso, no tiene que acordar muchas cosas. Así, uno, dos, tres y pedir el negocio. Entonces, me llamo James Olson de Reality Sales Training. Gracias por venir hoy y hasta nuestro propio encuentro, que vendamos algo. ¡Gracias!